Porque hay muchas personas ateas, burlonas de Dios que son honestas, hay mucha gente de fe paganas, enemigas de la fe cristiana, que son grandes padres, grandes madres, excelentes hijos e hijas, eso la salvación no es por obra. La salvación según la Biblia es si Cristo es tu Señor, en otras palabras le entregaste tu vida, le conociste, estás bajo su señorío y estas son las preguntas que tenemos que responder los que nos consideramos cristianos. Esa es la pregunta, si el hola que tal en el cielo va a ser, empecemos el juicio, Dios Padre aquí, la nube testigo, puedo delante del trono de Dios, Cristo fue tu Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, Juan 14, 6. Pablo escribió, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y el apóstol Pedro a quien el catolicismo le considera el primer Papa y digo esto porque vivimos en un país eminentemente católico, quitada de una Biblia católica, esto están todas las Biblias de versiones católicas protestantes, Hechos 4, 12, el apóstol Pablo dijo, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, no, no hay. Eso dice la Biblia.